Por que ver soy Avengers, Spiderman, man ya, es baila No se ve tu cámara Ya, gran men, hay que jugar más, Lope Ya, dale, dale a Carti Que buen clip, weón Le metí, le metí, le metí, le metí, cabrón Le metí, cabrón, mano, le metí, cabrón Le van a meter por a Unipu y Goofy Habla bien, habla bien, hoy aborto